Soy el Padre Andrés, aquí de la Parroquia de San Miguel. Contentos también, hemos podido sumarnos a la Maratón, corridos ahí con los chicos. De verdad que me parece que es algo muy lindo para convocarnos como familia, para unirnos en algo que no es solamente un evento religioso, sino que es un evento que convoca a todo el departamento. Así que también contentos de sentirnos que eso que queremos hacer como sociedad, que es caminar juntos, lo podamos hacer patente también en el deporte. Soy Luis Castellano, vine a participar en la Maratón Solidaria. Muy linda carrera, muy rápida, participé con mi hermano, vine a ayudarla. Que sea, ayudarla a lo que en verdad lo necesita en la carrera. Y en verdad me encanta participar, yo soy atleta, digamos, de élite. Vengo a participar, a ayudar, que sea. Soy alumna del Colegio Instituto San Miguel. Y nada, vengo a correr porque me gusta y porque tenemos un grupo de corredores. Me parece algo muy lindo, que aparte te ayuda la salud. Y que está bueno que todos los chicos jóvenes participen en estas actividades. Bueno, nosotros somos la familia Caballero. Hemos participado en la caminata Solidaria Familiar, en torno a la fiesta patronal de San Miguel. Ha sido una actividad muy linda, junto a la Municipalidad de Las Heras. Y en la parte de deporte, ¿no? Hemos venido varias familias, varios jóvenes. Y ha sido precioso, muy lindo.